ok ok vídeo número 328 del curso de proyectos de software seguimos adelante muy bien en qué parte estábamos voy a ir hasta la interfaz gráfica de usuario aquí a la aplicación web ya dando clic aquí en el botón de vehículos del cliente del cliente juan pérez sería interesante que cuando vemos clic aquí aparezca juan pérez dos puntos vehículos para indicar que son los vehículos de juan pérez y entre paréntesis después del nombre podría ir el documento pero antes 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 verifiquemos aquí hay un error este error lo estábamos experimentando ayer dice que hay error a la hora de obtener las periodicidades vayamos al código como de costumbre aquí está visual studio code tan dice me sin one require positional argument ya sé qué está pasando vayamos a road hasta la parte inferior este ya no es necesario porque lo obtenemos a partir de el id del usuario sabemos quién es el encargado del parqueadero el dueño y buscamos la periodo las periodicidades a partir de ese id de parqueadero así funciona refresquemos aquí control r damos clic ahí encima damos clic aquí perfecto ya tenemos las periodicidades nos vamos a concentrar en los medios de pago creo que el de medios los pagos pagos está estar alcanzamos a hacer ayer ayer fue primero de julio de dos mil veinticuatro entonces aquí en cliente punto html donde ya leemos los medios de pago también también se leen listo perfecto perfecto medios de pago y ahora si obtengamos los arrendamientos control ctrl k control u es el atajo de teclado para remover comentarios de forma masiva control k control c nos sirve para agregar comentarios listo esto también lo habilitamos se oculta cuando se leen los datos creo que aquí nos falta cuando hay error se oculta cuándo termina de este show aquí debería ser height pero lo dejaré cuando ya se hayan renderizado todos los datos qué pasó está fallando otra vez la herramienta de portapapeles clic mate por aquí y copiemos esto que muestra el indicador de carga voy a pegar aquí esto sería height pegamos acá listo 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 habilitada la búsqueda la búsqueda la búsqueda la búsqueda la visualización de arrendamientos para un id de vehículo para un vehículo también podríamos decir este id de vehículo lo tenemos de la misma fila en donde hacemos clic desde ahí mismo ok ok que más antes voy a subir esos cambios al repositorio remoto perfecto perfecto regresamos a la aplicación web tan arrendamientos este botón de cerrar funciona vaya vaya ahí tenemos problema porque creo que es por la reinicialización de la tabla can not reinicialize data table for more information about this error bla 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 ahí nos dan básicamente una url en donde podemos conocer más acerca de ese error podemos resolverlo enseguida aquí en donde se cargan los datos data table destroy table le podemos decir aquí si la tabla ya existe la destruimos así si este elemento html que tiene el id tbl datos arrendamientos es un data table entonces destruimos el data table control r tan arrendamientos perfecto tan ya no aparece ese error nos aseguramos que la tabla sea de que el data table data table se ha destruido antes de cargar datos de arrendamientos para eso nos sirve esta expresión no ese condicional listo 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 hacia donde nos dirigimos nosotros no tenemos arrendamientos la idea es crear uno a partir del botón que tenemos disponible en ese modal esto lo voy a colapsar un momento esto aquí está el botón aquí está el botón crear nuevo formulario esto es bueno esto es como un título pero el botón periodicidad este es el modal nuevo formulario ok aquí debería ser arrendamiento crear editar para seguir esta convención así acá también hacemos ese ajuste perfecto y aquí aparecería el título crear arrendamiento arrendamiento listo ese como tal es el modal y cuando se hace visible desde el modal en donde aparecen los arrendamientos es decir desde aquí por aquí tiene que estar el botón crear perfecto ese botón target vale tiene que hacer visible el modal que tiene este nombre arrendamientos 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 aquí quedó en singular voy a dejarlo así también tendría que cambiar acá algunas cosas arrendamientos 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 listo yo creo que ahí ya está bien refrescamos clic en vehículos tan y ya aparece la interfaz no hay periodicidad si hay tarifas si hay medios de pago pero no hay periodicidad verifiquemos en la base de datos la tabla periodicidad no hay nada no recuerdo si en models.py en la parte donde se cargan datos agregamos información de periodicidad no no existe los vamos a agregar esperemos a ver que nos ofrece aquí listo copailo nos ofrece esto y que más le asigna un id arbitrario empezando en uno son cuatro datos diario semanal mensual anual el parqueadero id 1 fecha de creación fecha de actualización haré un commit que diga aquí por un lado el de models no lo voy a modificar el primer commit indicará visualización del modal de crear o editar un arrendamiento y en el model bueno en el model el 5 faltaría aquí digamos digamos semestral semestral o trimestral trimestral a ver periodicidad anual aquí escribamos semestral y luego si creo que falta una coma aquí al final para tener esto sintácticamente correcto de 1 a 6 son 6 datos los que estamos agregando son periodicidades todas para el id de parqueadero 1 indica indiquemos aquí datos iniciales para la tabla periodicidad podemos subir esos cambios al repositorio remoto y dejamos hasta este punto adiós